¿A ti cuál color te gusta más? ¿Este azul clarito o este azul fuerte? Y es que ha llegado al canal uno de sus teléfonos raros, pero a la vez bonitos y a la vez baratos. El día de hoy tenemos el unboxing y primeras impresiones del CMF Phone 1, el teléfono con partes intercambiables. ¡Vamos con el video! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Bienvenidos al unboxing del CMF Phone 1, que es uno de esos teléfonos que no sabes si te gustan o no hasta que los tienes. Así que el día de hoy te voy a dar mis primeras impresiones y vamos a hacer el unboxing de este teléfono que ha resonado muchísimo porque le puedes cambiar la parte de la carcasa, es decir, toda la parte de atrás prácticamente se lo puedes estar intercambiando. Pero además de eso también compré el paquetito completo con el Watch Pro 2 y también una de las carcasas para poder ver cómo la puedes cambiar, si es rápido o si es fácil, pero ahorita lo veremos. Primero vamos a hacer el unboxing rápido del Watch Pro 2 y es que también es un dispositivo que me gusta muchísimo. En la cajita únicamente vas a encontrar por ahí los instructivos, además de que tenemos el reloj y también nos incluyen por ahí nuestro cable con el cual vamos a cargar el dispositivo y de hecho yo ya lo he estado utilizando durante aproximadamente dos semanas. Sin duda es un dispositivo que te recomiendo muchísimo, pero le haremos otro video en específico a este reloj porque está más interesante de lo que esperaba. Y vamos a ver qué nos incluyen también en la caja de la carcasa y es que acá simplemente lo sacamos. Tenemos los instructivos que sí son de ayuda para saber cómo quitarle la carcasa porque no es tan fácil como parece y eso te lo digo sobre todo para no dañar las partes de atrás ya que pues va a ser un teléfono bastante sensible si le vas a estar cambiando constantemente las carcasas. Por ahí nos incluyen algunos de los accesorios que los veremos más adelante y también el desarmadorcito que es plano y es bastante pequeño también muy acorde a la marca. Pero ahora sí vamos con lo que nos interesa, el dispositivo móvil y es que vemos la caja, en este caso lo conseguí en este color azul clarito que para mí también era de los mejores aunque me quedé con las ganas de probar el color naranja pero bueno ya será en otra ocasión. Y lo primero que vemos cuando destapamos la cajita va a ser justamente el teléfono pero vamos a dejarlo de lado y en la parte de abajo nos vamos a encontrar con nuestros manuales también nuestro cable USB tipo C a tipo C y por último tenemos el pin para insertar nuestra nano SIM que también viene en color naranjita muy acorde a la marca de Nothing. Recordarte que este teléfono es una submarca de Nothing que ya tiene los Nothing Phone 1, 2, 2A, 2A Plus y ahora con este tipo de celulares que es un poco más barato pero que sigue conservando sistema operativo y muy buenas características en general. Ahora sí veamos el teléfono y es que como puedes darte cuenta cuando recién lo abrí obviamente venía con la carcasa en color azul clarito y la verdad es que también tiene un diseño bastante bonito y lo que me gusta es que no es una de esas carcasas que se ensucian fácilmente así que no se le van a quedar las huellas ni se va a ensuciar rápidamente se ve bastante resistente. También vamos a encontrar en un lateral el botón de desbloqueo en la parte de arriba tenemos por ahí simplemente un microfonito en el otro lateral tenemos controles de subir y bajar volumen y en la parte de abajo tenemos la ranura para insertar nuestra nano SIM y una tarjeta micro SD o doble nano SIM como tú lo prefieras también tenemos USB tipo C y el altavoz de este teléfono en la parte de atrás en esta carcasa encontramos el logo de la marca que es CMF y de hecho dice By Nothing como te decía es una submarca encontramos por ahí los diferentes tornillos y en la parte de arriba el flash LED con la doble cámara en la parte de enfrente tenemos el notch en forma de puntito y te cuento algunas de sus características más destacables de este teléfono por lo menos así de primera mano y es que contamos con una pantalla OLED con resolución Full HD Plus 120 Hz en tasa de actualización procesador Dimensity 7300 esta versión que conseguí yo es la más sencilla con 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento pero ya viste que puedes expandir la memoria RAM y también la memoria interna mediante una tarjeta micro SD en este caso tenemos 5000 mAh de batería con carga rápida de 33 watts y una cámara principal de 50 megapíxeles pero ojo es un sensor de Sony el IMX 882 así que también la fotografía promete ser bastante buena sobre todo para el segmento al que va enfocado este teléfono que no es tan caro y aún así promete darte buenas características otra cosa destacable sin duda es el sistema operativo en este caso viene con Android 14 y la capa de personalización propia de Nothing que la verdad a mí me encanta aunque sí es bastante oscura pero también es minimalista y futurista podría decirlo entonces algunas animaciones algunos widgets incluso van a tener como su propia personalización con el sistema operativo de este teléfono que como te decía es Nothing OS ya lo estaremos probando más a detalle tanto en pantalla, rendimiento con algunos videojuegos que ya le he descargado por ahí algunos pero también estaremos probando la pantalla porque promete ser de las mejores las cámaras y ahora sí vamos a ver qué tan sencillo es cambiar la carcasa en la parte de atrás y es que como te digo vienen las instrucciones por ahí pero la verdad es que no tiene gran ciencia pero eso sí ojo lo primero que te recomiendan siempre es sacar la ranura de la tarjeta nano SIM o de la micro SD para no dañar tu dispositivo después ya tienes que ir desatornillando los cuatro tornillos que incluye y también la bolita que está en la parte inferior esa simplemente la tienes que girar para poder quitarla y de esta manera se ve el dispositivo sin ninguna carcasa está muy expuesto diría yo ahí puedes ver incluso la batería y algunos de los componentes igual para poner la otra carcasa es relativamente sencillo es prácticamente el mismo proceso aunque sí se hace un poco tardado yo pensaría que podría ser un poco más rápido pero la verdad es que sí te tarda sobre todo porque los tornillos son bastante pequeños entonces si se te pierde uno puede ser un problema aunque como te digo si compras otra carcasa pues te incluyen también los tornillos en ese paquete en este caso por ejemplo yo no le cambié los tornillos no quise sacar los nuevos pero bueno entonces tienes esa oportunidad de cambiarle la carcasa en la parte de atrás que no sé qué tan útil o qué tan funcional puede ser esto porque pues generalmente les compramos fundas a los teléfonos pero creo que gastar dinero por una carcasa y estarle cambiando tardándote tanto no es tan práctico en el día a día pero tú cuéntame en los comentarios qué te parecen este tipo de dispositivos quizás con el tiempo puedan ir agregándole quizás a una nueva versión de este teléfono algunas otras cosas por ejemplo alguna memoria o algún accesorio como batería externa para que puedas ir cargando tu teléfono al mismo tiempo que lo utilizas o algo así algo un poco más funcional pero bueno de primera mano esa es la sensación que me da este dispositivo también quiero decirte que se siente un poco resbaloso a la mano con las dos fundas pero más con la que es azul clarito como que no es tan firme pero bueno ya lo estaré probando más a detalle y te daré toda la información de este teléfono en el análisis completo a ver qué tal me va lo estaré probando durante algún tiempo y pues nada más quiero decirte ahora sí el precio y es que como te digo no es un teléfono caro y tiene un buen diseño buena pantalla está enfocado en un segmento gama media pero promete ser de los mejores en ese apartado ya que cuesta aproximadamente cuatro mil quinientos pesos mexicanos la versión más básica que es este que tengo yo aquí entonces tienes la posibilidad de combinar este dispositivo con tu reloj con otras carcasas incluso por ahí ya tienen algunos audífonos los amigos de Nothing y creo que puede ser un complemento ideal para este teléfono pero bueno cuéntame en los comentarios a ti que te parece este dispositivo te lo comprarías se te hace atractivo se te hace inútil lo de cambiar la carcasa preferirías alguna funda déjamelo ahí en los comentarios y pues bueno si te gustó o te ayudó este video dale like comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita nos vemos en el siguiente video chicos este fue el CMF Phone 1 bye bye y Gracias por ver el video.